Suplí la ansiedad de tocarte dibujando Curvas volumbrosas Con estrellas de la noche Conseguí esconderte Trae las curvas Que rumbo con estrellas Las noches las tienen mis manos Los días Todavía menguar mi existencia Hay novelas y reventas Sol mi surgirá Se regodean con las aguas Que filtrar por los ojos El doler del alma A luz de día Imposible escondar Me demacrar Tú Ignorarme Son las noches Y las curvas Estrellas Estrellas Revive En la profecía Aparecerás Aparecerás Algún día Hasta se cumpla Dibujaré Te curvas Te curvas Tuyas Y luceros Te mirarás Te mirarás Te mirarás También tuyas Todavía 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 Todavía